20 de mayo de 2018 08 Cest Novan MS. El ciclo de Cuco Ciganda en el banquillo del Athletic Toca hoy a su fin. Han sido 360 los días que han transcurrido desde su presentación oficial, cuando se declaraba muy feliz y capacitado para afrontar el reto. 21. El desarrollo de la temporada ha ido ahogando las ilusiones de transmitir cosas a la gente con las que arranca su etapa en el banquillo y minando el CR dito de un técnico que fue cuestionado desde el mismo momento de su elección como relevo de Ernesto Valverde. 22. Todo lo que sucede conviene. 23. La misma frase que pronuncie en su presentación, la repeta ayer en la V espera de su último partido, entonando la ley de la humildad del karma budista, aceptar todo aquello que suceda sin queja y extrayendo lecturas positivas. 24. Las lesiones de hombres claves ha sido una losa en el intento de Ciganda de hacer un equipo reconocible y le han perseguido como una plaga béblica hasta el timo de A. 25. Valenciaga, Rael Egarca, Mikel Rico y Quique Sola llegan a la despedida ocupando la enfermera. 26. Con los sancionados Iigo Martínez, San José y Saborit las ausencias ante el español ascienden a 7. 27. Es el o 16 jugadores disponibles que han hecho necesario echar mano de dos cachorros, Vivien y San Bartolom para completar la convocatoria. 28. El último vuelo de Cuco sobre San Mamesse. 29. Nueva etapa El choque en San Mamesse también es ser un encuentro de despedidas para el español. 29. El técnico David Gallego, que accedió al cargo hace cinco semanas tras el cese de Quique S. en Chef Flores, no continuar en el Rd Stadium. 30. La entidad Periquita es muy agradecida al entrenador por su gran trabajo durante estas jornadas, pero espera anunciar en la PR si más horas quién liderar el proyecto de la 18-19. 30. El preparador Catalene, que ha saldado los cuatro partidos con tres victorias y un empate, Cumplir, a Demesse, este me dio da el segundo partido de San Cien por su expulsión en el One de Metropolitano. 31. Tony Clavero Ser quien se sentar en el banquillo visitante de San Mamesse. 31. El conjunto Catalene no puede contar para este choque con los lesionados jurado, Sergio S. en Chef y Jairo Nikonscar Duarte y Carlos S. en Chef, ambos ya concentrados con la selección de Costa Rica y Colombia respectivamente. 32. Pero especialmente dolorosa puede ser para la masa social Periquita la despedida de su goleador, Gerard Moreno. 33. Todo apunta a que el delantero, que ha firmado 15 tantos en la liga, disputar en Bilbao su último choque con la camiseta blanquiazul. 33. Su destino MS probable es el Villarreal. Ser una O de cambios para los blanquiazules, que ponen cierre en San Mamesse a un curso muy irregular. 33. Sistema para los� brazos. 35. Comuncia para los surgenudes.